Señor productor pasenme la gorra de color si esta Pues para que mínimo se note donde estoy Se note la diferencia del fondo y yo Yo creo que ya podemos empezar Yo creo que si verdad Aniose yo chingus Como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermanas Lamento ser yo la que les tenga que dar las malas noticias Lamento ser yo la que tenga que hacer corajes con las agencias Pero alguien tiene que hacer ese trabajo Y pues ni modo Diosito me dio un hocico muy grande Y miren por habladora aquí no paramos Resulta Suscribete al canal Activa la campanita de notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción No se es culebra Si te sale algún anuncio En este video no lo quites Ve lo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Oye pues resulta que el dia de hoy Recibimos muy malas noticias Especialmente Orbit Que es el fandom De Luna Porque resulta Que nos vamos enterando A traves de un comunicado Que revelo la agencia encargada del manejo de Luna Que iban a sacar A Chu Salud Soy chistosísima No ya en serio hermanas Pero resulta que la BBC La que es la abreviatura del nombre de esta agencia Que miren ni mencionarla Porque es el mismísimo Lucifer Es esa agencia No se toco el corazón A traves de un comunicado Dejo muy mal parada a mi comadre Chu Diciendo basicamente que era una malandra Que era una culebra Que habia maltratado al staff Que les habia Que los habia maltratado Verbalmente Figurate Pero luego el staff No hombre Es que el fandom ahorita Mira hermana Parece que nos echaron un cuete en el fundillo El fandom opina Que todo esto se trata De una venganza Por parte de la agencia Porque resulta Que hace un par de meses atras Hubo ciertas controversias Con la integrante Chu Hasta el grado De que la agencia Pues no la ha incluido En las diversas promociones Que ha tenido Luna A pesar de que ella Estuvo participando en los lanzamientos Y durante la participacion De la agrupacion En la segunda temporada De Queendom Entonces Que de hecho Luna fueron las ganadoras Creo que si verdad No me acuerdo de eso Acabo en los comentarios Ustedes digan La agencia A través de varios comunicados Reveló Que Chu No iba a estar participando En las promociones De el lanzamiento Que hicieron Y ademas De una gira De conciertos Debido a problemas De salud De la idol El fandom No se compro Como que Esta justificación Porque Dentro del fandom Se ha corrido Rumores Todas estas opiniones De La supuesta Salida Y fractura De Chu Con la agencia Desde que El año pasado Surgieron algunos rumores De intimidación Se acuerdan que Durante el año pasado Hubo una lluvia De acusaciones A varios idols De haber sido Buleadores Durante el tiempo En el que estuvieron Estudiando En las escuelas Preparatorias Y que hubo varios Idols Afectados por todas Estas acusaciones Que hicieron diversos Internautas A través del internet Coreano Pues resulta Que Chu Integrante de Luna Era una de estas Idols A las cuales Un internauta Estaba acusando De haber sido Una malandra Aunque las acusaciones Hacia Chu Posteriormente Fueron retiradas Por esta misma Internauta Chu recibió una disculpa Por parte de esta Internauta A través de los foros En los que se hicieron Estas acusaciones Desde ese momento Como que El fandom Supone que hubo Un quiebre Una fractura Entre la idol Y la agencia Y la agencia Ademas de esto Tambien se ha Hablado de los rumores Y se ha hablado De ciertas Condiciones En las que se encuentran Las integrantes De Luna Especialmente Chu Dentro de la agencia Las pesadas cargas De trabajo Las promociones No remuneradas Pero tu estaras diciendo Ay ya hermana Suelta la sopa Pues no hay mucho Tampoco que decir Porque todo esta clarisimo La agencia Encarga del manejo De Luna A través de un comunicado Reveló que Chu Iba a ser No estaban llegando A un acuerdo No La agencia dijo Chu será eliminada De la alineación De Luna Va a ser sacada Del grupo Todo esto Debido a que Supuestamente La agencia Encontró evidencia Que confirma Las supuestas Agresiones verbales Que tuvo Chu En contra del staff De la agencia Incluso Se mencionó por ahí Abuso de poder Por parte de la integrante Te voy a leer un pedacito Parte de la traducción Que están haciendo Del comunicado Publicamos un comunicado Para notificar A los fanáticos Que hemos decidido Que el artista De nuestra agencia Chu Será expulsada Mamona Como cuando Tu te portabas mal En la escuela Mamona Como cuando Tu andabas de loca Ahí en la escuela De rebelde Así te expulsaron Así básicamente Expulsaron a la Chu Todo esto Es lo que está Generando pues Mucha conmoción Dentro del fandom Será expulsada Y retirada Como una de las Miembros oficiales De Luna A partir del 25 de noviembre De 2022 O sea esto es Luego luego Dando cortón Y carpetazo Había muchas especulaciones Sobre Chu de Luna Durante todo el año pasado Pero Nuestra agencia Y las miembros De Luna No publicaron Ninguna de las declaraciones Para no causar Problemas Con el crecimiento Del grupo O causar preocupación A los fans Mira yo ahí Ay como que si vi Un truco truco Porque dije Ah bueno El año pasado Como no te convenía Hablar de todo esto No lo hablaste Y ahora si lo estás hablando O sea No te importó Seguir utilizando A Chu A pesar de que Supuestamente surgió Todo esto Y en ese momento Pudieron haber dado Una declaratoria oficial Pero no Les ganó La ambición La avaricia La codicia El hambre Lo que se le llama El hambre Hambrietas son Las agencias de hip hop Saben que hambriadas Andan de dinero Ya ves lo que está pasando Con Lee Seung Ji O un actor cantante De allá de Corea Que anda envuelto En un pedorro Con su ex agencia Que mira también Yo digo Ay Y mira por algo Pasan las cosas Que si Dios bendito Mi comadre Va a estar mejor Sin esta agencia Ojalá Pero el coraje ¿Quién nos los va a quitar? Me da gusto Que los idols Se revelen Como te lo dije En el video Donde hablamos Acerca de La salida De dos de los miembros De Treasure Que se estén dando cuenta Que los que tienen El poder De marcar la pauta De la industria Del kpop Son los idols Porque al final de cuentas El fandom No apoya A una agencia Si somos muy fanáticos De ciertas agencias Y les tenemos cariño Pero al final de cuentas Quien empatiza Con el fandom Van a ser los idols El fandom Esta por los idols Entonces a mi me da mucho gusto Que los idols Si estén actuando De esa manera Porque cuando leo cosas Como lo que esta pasando Con Luis Ungi Y digo Ay mamona Por que no contrataste Un chingado contador Que te hiciera una auditoria Es muy evidente Que si estas lanzando musica Pues entonces Cobra dinero No porque no son cebollas Lo que esta cobrando la agencia Y luego la Ay no Ya empece a mezclar temas A donde voy con esto Que las agencias Son bien culeras Que las agencias Son bien culeras Porque aquí vemos el hambre El potencial del mercado Del kpop Esta en el extranjero Y creo que El fandom extranjero A pesar de que tenemos Como por allá Nuestras cosas turbias El fandom si entiende Somos lo suficientemente Listas para separar La situación Que tiene que ver Con un solo integrante A la del resto del grupo Creo que en eso Por lo menos Sensatas Somos Quiero creer Con el afecto De las miembros De nuestro grupo Por el equipo Y la consideración Por sus fans En lugar de decir Lo que es verdad o no Trataron de expresar Su sentimiento Poniendo su mejor esfuerzo En actuaciones y contenido Es que a mi como me emperra Que las agencias Utilicen a todo el grupo Para tratar de salvarse Ellos como agencias Sabes Porque nos están poniendo De cara al resto del grupo Si estás hablando De la situación De una de tus artistas Dentro de tu agencia Pues enfócate solamente En eso Y no quieras Ay pues Utilizar de escudo Al grupo Para que el fandom Entonces no se vaya Contra ti Ahí te va la bomba De esto Sin embargo Después de haber sido Informados recientemente Sobre el lenguaje violento De Chu Y de su mal uso De poder hacia nuestro staff Se descubrió la verdad El fandom dijo Porque además De todo esto El staff salió Después a través De un live De Instagram Por lo que me enteré A decir como Pues Chu Era la más chida De todas Pues Chu Siempre se portó Bien con nosotros La agencia Acaba de decir Que era una malandra Una lepera Que le hubieran echado Chile de árbol En la boca Para que se le quitara Lo mal hablada Casi casi Como representantes De la agencia Nos disculpamos Y reconfortamos Al staff Y hemos decidido Asumir la responsabilidad De esto Y eliminar A Chu De el grupo Y pues ya de ahí Empiezan una disculpa Con todo el staff Al que supuestamente Chu agredió Y que luego El staff dijo Que pues Chu Era básicamente Una de las mejores Integrantes del grupo Y que era Básicamente un ángel Y fue como Siendo muy honestos La verdad es que Este comunicado Más que aclarar La situación De la integrante Dentro de la agencia Dentro del grupo Y darle Por lo menos Al fandom Una conclusión De la etapa De la integrante Dentro del grupo Se centra más En escudar Las decisiones De la agencia En el grupo completo Utilizando el nombre Del grupo completo Para justificar Todo lo que se está haciendo El fandom Está Emperradísimo Y es que Vámonos un poquito Hacia el pasado Hacia el año pasado Luego de las acusaciones Que surgieron A través de un foro De internet Que una internauta Hizo en contra De este integrante Acusándola De haber sido Una malandra Aunque la agencia No hizo muchas declaraciones Que en este comunicado La agencia Está diciendo Que ellos Trataron De no hablar Ni de mencionar Este tema Pero la verdad Es que desde el año pasado La agencia Ha estado revelando Comunicados Para aclarar Algunas dudas Acerca de la De las promociones Y de las actividades De Chu Dentro del grupo La agencia No se ha quedado Callada En todas esas controversias Cuando sucedió Lo de Las acusaciones En contra de Chu La agencia Mencionó Que ellos No podían Dar Un comunicado Completo Porque estaban Evaluando La situación Pero más tarde La misma internauta Que hizo estas acusaciones Se retractó Porque la agencia Dijo que Estaba tomando Acciones legales De toda esta situación Entonces Esta internauta Se retractó Pidió disculpas Y dijo Que la exagerada Había sido ella Que realmente No se llevaba bien Con Chu Y que por eso Había hecho todo esto Pero que no pensaba Que esta situación Iba a escalar tanto Porque además Surgió otra Supuesta internauta Que se sumó A estas acusaciones Luego de todo esto Pensamos que Hasta ahí Había quedado Esta situación Y que no volvería A surgir en el futuro Pero en este comunicado Se está haciendo Referencia a todo eso Porque en la parte Del comunicado En la que dice Sin embargo Después de haber sido Informado recientemente Sobre el lenguaje Violento de Chu Y el mal uso De sus palabras Y del poder Hacia el staff Se descubrió la verdad Como queriendo Afirmar Entre líneas Que las acusaciones Que se hicieron El año pasado Si tenían Algo de verdad Y eso es lo que Realmente no le está Pareciendo muy bien Al fandom Ni está de acuerdo Con esta situación Porque el fandom Opina a través De las redes sociales Que todo esto Parece tratarse De una jugarreta De una gatada Para la comadre A Chu Hace un par de meses Atrás hubo Rumores De las cargas De trabajo Que supuestamente A Chu Evidenció Toda la situación De ella Dentro de la agrupación Y porque se atrevió A dar un paso Más adelante Y no dejarse Por parte De la agencia Y es que Retrocediendo En el tiempo Vamos a Encontrar Dos puntos claves Dentro De toda esta controversia Porque Durante el año pasado Varios medios De comunicación Informaban Primeramente Que Chu Iba a dejar La agencia Y que A Chu Se iba a estar Retirando del grupo Aunque Rápidamente La agencia Salió A desmentir Todo esto Y dijeron Que no era cierto Que todos estos rumores De la salida De A Chu De la agencia Y del grupo Estaban siendo Infundados Después de eso Surgió otro rumor A través de los medios De comunicación Donde se informaba Que supuestamente A Chu Había creado Su empresa Unipersonal Así Su propia agencia Para ella manejarse De manera personal Y que la encargada Y la directora De manejar todo esto Iba a ser la mamá De la idol Y que ya habían Hasta registrado La agencia De A Chu Para la producción De música De video De muchas cosas Entonces Cuando surgieron Estos informes La agencia Salió nuevamente A desmentir Que ellos No tenían Información Acerca de esto Que no podían Confirmar Y que estaban Corroborando Toda esta información Pero que además La salida De A Chu Del grupo Y la salida O la terminación De su contrato Con la agencia Eran rumores Infundados Y que se abstuvieran De divulgar Toda esta información Porque pues la agencia Estaba tomando cartas En el asunto Esos dos puntos Son claves Porque a partir de ahí El fandom Se empieza a dar cuenta De lo que te mencioné Al principio Que la relación Entre la idol Y la agencia Se había fracturado Y que no había Una comunicación Que fluyera Y fue ahí Donde surge Todo esto De las cargas De trabajo De si había O no ganancias Si había repartición O no De ganancias Y luego además De esos dos rumores Que surgieron El año pasado Surgió lo de La participación De el grupo Dentro de la segunda Temporada De Quindom Donde luego De la culminación Del programa El grupo Se embarcó En un lanzamiento En una gira De promociones En una gira De conciertos Principalmente Por Norteamérica Y que en todas Estas promociones A pesar de que A Chu Participó En el lanzamiento No iba a participar En las promociones Y tampoco Iba a ir A la gira De conciertos Porque Según el comunicado De la agencia Mi comadre Tenía problemas De salud ¿Será verdad o no? Pero desde ahí El fandom Dijo ¡No hombre! ¡Aquí hay gato encerrado! Ya desde el hecho De que haya rumores De que una de las integrantes De un grupo Está evaluando Recibiendo ofertas De otra agencia O evaluando Cambiarse de agencia O rescindir su contrato Quiere decir Que algo Ahí está pasando Y aunque la agencia No abordara De manera directa Las controversias Y las acusaciones Que se hicieron Al final de cuentas Internamente Si terminan Tomándose Acciones Y terminan Tomándose Decisiones Para regular Y para Tratar de que El impacto Que vaya a recibir El grupo O la idol O la agencia Sea el menor posible Su participación Dentro del grupo Tiende a ser Disminuida Y no es porque Ellas así lo quieran Sino porque Es una decisión Que se toma Desde un corporativo Porque siempre Les repito esto El K-pop Es un negocio Entonces las agencias Siempre van a velar Por los intereses Económicos Y no importa A quien tengan Que sacrificar O a quien tengan Que echar a la hoguera Con tal de que Las agencias No sufran Pérdidas económicas Porque una pérdida Económica O un impacto De esta magnitud Puede sepultar A una agencia Y más tratándose De agencias pequeñas Como lo son Las agencias A las que pertenecen Estos grupos Y pues bueno Hermanas Eso es lo que Ha sucedido El día de hoy En el caso De mi comadre Achu Tenía pensado Hablar acerca De otros temas Porque tenemos Pendiente Lo de Chris Hu Que fue sentenciado Ya en Una corte De Pekín A pasar años En prisión Por los delitos A los que había sido Acusado También tenemos Que hablar acerca De las acusaciones Que se hicieron Recientemente En contra de uno De los actores Que participa En el juego Del calamar Y tenemos que hablar Acerca también Del nuevo drama De Jon Jon Wa Líder de CM Blue Que ya está A estrenarse A un par de semanas Porque se estrena En el enero de 2023 Donde él va a interpretar A un neurocientífico Entonces vamos a dejar Estos tres temas Para el siguiente video Que les parece Para que los desmenucemos Y los platiquemos Bien a gusto Porque la verdad Es que me encanta El chismo Ya ustedes saben Yo creí que este tema De Achu Iba a ser más cortito Planeaba que fuera De 10 minutos Pero ya llevo Agregando 30 minutos Goto Entonces pues ni modo Ya traigo la garganta Bien vencida Como la rodilla Acá abajo En los comentarios Ustedes son libres De dejar sus opiniones Siempre y cuando Lo hagan con respeto No olviden suscribirse Al canal Seguirme en todas Mis redes sociales Espero seguirles grabando Muchos videos Para lo que resta Del año Porque ya se va a acabar Siganme en mi canal De vlogs de la montaña Acá abajo en la caja De descripción Se los voy a dejar Porque estoy actualizando También Vayan a verlos Están bien divertidos La verdad Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye